Buenas días en el video de hoy en el video de estar mostrando las mismas de la opinión con tortillas. Sonido que la sangre tiene que ser tenés bien como son en esta imagen. Siguiendo el tono cambio tiene que ser un dios. Oh my god. Sentó también la vida de los mentes. Oh my god. Máximo que es vivir en mi casco con mi país francioso de España. El que también me tiene que mirar una pista que vive hoy en el video haciendo desechos como este emoji. Gracias por ver.